Un disco llamado Inventarse el Mundo Y es una de nuestras canciones que hemos amado muchísimo Porque está muy, muy, muy pensada, meditada y sufrida Se llama, llámalo perdón No, no está de fácil Mejor lo voy a decir Tal vez volví Tal vez no quiera creír O quiera seguir Humana, como haremos Tal vez no quiera Y el cielo�끼� Por que no quiera Dentro, llámalo perdón Y el cielo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!